Hola que tal gente, como están? Mi nombre es Stuart Carlet y bienvenidos a esta nueva sección. En esta nueva sección no encontrarás preguntas ni tampoco entrevistas. ¡Que no sabes hacerlas! Esta sección es para divertirnos y para entretenernos con las prácticas del fútbol. Esto es El Habilidoso. El Habilidoso apoyamos el balonpie peruano, incluyendo el fútbol femenino. En esta ocasión tenemos una grandísima invitada. Ella es la volante creativa del Forza Club. Ella es Patricia Ramírez. El día de hoy, Patricia nos va a enseñar toda su destreza con el balón. ¿Estás lista para el circuito LPCA? Sí, estoy preparada. Va, vamos. El primer circuito que vamos a hacer con Paty es el tiro al palo. Nos vamos a parar en el medio campo, casi por el medio campo. Y vamos a tener tres intentos para poder darle al parante. Y a ver, vamos a ver quién gana. Bueno, Paty, vamos a empezar con el circuito el tiro al palo. ¿Está bien? ¿Quieres que empiece o tú empiezas? ¿Regimos? ¡Vamos, regimos! ¿Piedra, papel o tijera? ¿Piedra, papel o tijera? ¡Oh, va, va, va! ¡Yo inicio, yo inicio, yo inicio! ¡Uuu! 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 A ver, a ver, Paty, vamos a ver. Muy bien, porque es puntería. ¡Vamos, vamos! ¡Bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! ¡Bajo, baja! ¡Uu! ¡Para eso quieres programa! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Así está azul! ¡Uh! ¡Va, va, va, va! ¡Uff! ¡Esa sí estuvo más cerca! ¡Uy! ¡Casi casi, casi! ¡La noche más! ¡La lágrima! ¡Buena, buena! El segundo circuito es pegarle con la pierna mala, vamos a tener tres intentos para pegarle al arco y en esta ocasión vamos a tener un arquero que es Luis, pasa hermano Él es 9, dice que es 9 pero hoy día va a estar como arquero Vamos Luis, vas a tapar bien? Obviamente Bueno, él va a ser nuestro arquero el día de hoy, vamos a ver como nos va En este circuito inicia Paty Vamos, batulamos Ya te estaba perdiendo la fe El tercer circuito es pegarle cimber Vamos a tener una venda en los ojos para poder pegarle con el punto de penal y el arquero obviamente va a ser Luis No tenemos otro Que es malo, Luis, ah Que es malo, Luis, ah Que es malo, Luis, ah Dos a uno En el cuarto circuito tenemos el como venga Yo le voy a dar un pase a Paty, así sea de volea o por el ras del piso Y ella tendrá que pegarle como ella quiera Igual el arquero va a ser Luis Que es malo, Luis, ah 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 Me toca a mi Siiii Oye, tu crees que gane hoy en día Yo creo que eres un cojo de Hoy en día estoy CR7 ¿Te gusta mi vestimenta? Bien, bien, bien Te la compraste ayer Dos a dos, dos a dos Muchas felicitaciones ¿Qué tal como me viste en el último circuito? Bien, ¿no? Bien, bien, bien Bueno, si te llegan Yo soy el reemplazo de Pabolo Bueno, llegamos al último circuito Este es el Troya con balón Los dos nos vamos a parar en el medio campo Y vamos a tener tres intentos Para poder acercarnos a esta línea El que está más cerca va a ganar ¿Va? ¿Va? ¡Va! Bueno, como pueden ver Te he sentido muy bien, te felicito a ti y a tus compañeros y a todo el equipo de los palos son así Es una excelente página y bueno, visítenlos, visítenlos, visítenlos ¡Va! Déjame decirte que estás técnicamente muy bien, con razón que eres la volante creativa del Forza Club Déjame decir, hoy día, de verdad, Paty ha demostrado su destreza, como dijimos con el balón, es muy buena Este, Paty, nos quería comentar que tiene una academia, ¿no, Paty? A ver... Quiero invitar a todas las niñas y señoritas a formar parte de la Escuela de Fútbol Femenino Espor Estrella Ubicado en Santa Clara, en el distrito de Ate Pueden contactarme al teléfono 980-535-276 Visítenos también en Facebook e Instagram Sigan a todas sus redes sociales de la Escuela de Fútbol Femenino Espor Estrella Y a nosotros también, síganos en Facebook, Instagram y también estamos en YouTube Suscríbanse, los palos son así Y nos vemos en un episodio más del Habilioso ¡BENIDO! ¡Cállate!